¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! 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 ¡Ya te he dicho fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fijaros! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Adelanta! ¡Ladrón! ¡Fijaros! ¡Los ellas de mierda! Todos los días lo mismo, ¡carajo! ¡Vamos! ¡Papita! ¿No vas a recoger comida de allí? Esa es de los desotos. ¿Ah? ¿Peligroso es? Come bien. No siempre vas a comer así. Una basura, no sabemos qué podemos encontrar. Hay desde comida hasta ropa. ¿Ah? Vas a tener cuidado con las latas. Cortan después, no se puede sanar. Hay que venir tempranito, si no los perros y los otros nos ganan. ¿No vas a buscar pan? Hace doler la panza. Eso, pues, hay que comprar nomás. ¿No vas a tomar alcohol hace daño? Porque han muerto muchos por eso. Yo no invierto por el frío. Por eso nos volvemos alcohóleros. El frío y el tono solo se pasan por alcohol. Yo no tomo. Vos no vas a tomar. Además, eres muy chila. ¿Cómo has dicho que te llamas? ¿Toto? ¿Qué es eso? ¿Toto? Ya, ya vamos. Ya van a llegar los chamos. Algún día vas a tener tus propias cosas y vas a tener que guardar en algún lado. Esto es para vos. Vas a cuidar. No te olvides de tu colchón. No te olvides de tu colchón. No te olvides de tu colchón. No. Aquí está la cadena. Qué mierda. No te olvides de tu colchón. No, no. Se la da a las dos. ¿Qué están? Puta, esos negros de mierda, casi me matan. ¿No se escapado? Mochila, ¿dónde está? Seguro este huevón ya se lo ha tirado. Ah, no me jodas, ¿no te acuerdas que le he dado al viejo de mierda ese para que no me cachen? Además, ¿qué molestas tanto con tu mochila? Huevada de mochila. Huevón, ahí adentro estaba la cadena mierda. Ahora, ¿dónde vamos a conseguirle a ese viejo gran monja? ¿Estás segura? Sí, a ver, vamos. ¿El viejo? Este es el puto. ¿Dónde? ¡La mochila! ¡Qué pendejo! ¡Mamá, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la cadena! ¿Estás segura? ¡Mierda! ¡Pendejo! ¡Cabrón! ¡No! ¡Town! 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 ¡Tota! Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además, en sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin altamán Plegaría para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido